Bien, en este video vamos a hacer de que un enemigo siga al player, ¿no? O sea, hacer el efecto de que, por ejemplo, yo, que este sería mi player y este sería mi enemigo, al estar a cierto punto o a cierta distancia, este originalmente está en reposo y este al traspasar tal vez o al estar cerca al enemigo se active y vaya detrás de mí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero hay que explicar rápidamente lo que tenemos aquí. Tenemos una estructura de nodos con la domain como el nodo principal, tiene el script de centrar la ventana, esto es para centrar tu ventana por si tienes una resolución muy grande y sale por un costado, pues escribes esto o ese punto center windows y te la centra. Alex, que es un script sencillo del movimiento del personaje, solo derecha, izquierda, estar en reposo y saltar, he utilizado el hizo un flur, verificar que está en el piso y si presiono la tecla saltar, mi posición y será menos alto, o sea, voy hacia arriba, ejecuto la animación de saltar, el modo slide y solo voy a ejecutar las animaciones de correr y reposo cuando esté en el piso. O sea, hay otra forma más sencilla de hacerlo, ¿no? O sea, verificar si tu posición es y quién es mayor a hacer o tanta cosa, pero como es para un tutorial así de manera sencilla, simplemente le digo si estoy en el piso o simplemente ejecutar esta animación, si no, pues no, ya que cuando esté en el aire voy a ejecutar esta. Son los movimientos básicos de player, de acuerdo, derecha, izquierda y saltar, depende de lo que tú tengas, ese es Alex, por el momento Alex no lo vamos a usar más que para obligar a hacer el efecto en lo que vamos a programar, si es en el enemigo que tiene un script, que bueno, esto fue el anterior tutorial, que no lo vamos a necesitar, vamos a borrarlo, vamos a cambiarle nombre a enemigo, enemigo nada más, y vamos a añadirle otro script, vamos a colocarlo dentro de la carpeta scripts, scripts, abrir y crear, y bien aquí tienes tu enemigo, que obviamente tiene un anime de sprite con animaciones, viste, acá también Alex, también tiene esto, de acuerdo, entonces, el suelo, pues el suelo son estos static body, acá hay uno que está oculto, pero bueno, no lo vamos a usar, vamos a poder quitarlo así, una cámara que tiene un zoom para observar mejor y el current, current activado para poder observar lo que se ve la cámara, y pues bueno, lo que se vería sería sobre esto, derecha, izquierda, saltar de mi player, y nada más, de acuerdo, nada más, ahí tienes a estos y nada más, entonces todavía por el momento no te sigue el enemigo, en el enemigo lo voy a programar en la función ready, que originalmente ejecuta una animación, anim, de acuerdo, porque es un nuevo animated sprite, se llama anim del enemigo, y le voy a decir que me reproduzca la animación de idol, ¿cuál es su animación de idol? pues su animación de idol por defecto es esta, no vamos a hacer nada de jump, simplemente lo coloque ahí, pero solo vamos a trabajar con idol y run, entonces la animación de idol, si yo le doy a play in, pues observas que es esta, no, entonces le he dicho que originalmente, al cargar el programa, me ejecute la animación de idol, y bueno, y ahí se inicia, y está ejecutando la animación de idol, entonces el efecto va a consistir en que cuando yo me acerque a cierto punto, luego él me siga, entonces, para esto voy a colocarle a mi enemigo un raycast, 2D, le voy a poner, no sé, 0 en Y, y yo quiero que, como me va a detectar en el eje X, le voy a poner 20 o 50, vamos a colocarlo hacia acá, un poco, y vamos a darle enable para activarlo, de acuerdo, porque por defecto te viene desactivado, lo importante es que ese hijo del enemigo, viste, es que si yo lo muevo este también se va a mover, ¿no? porque no, no lo pongas por cualquier parte, ¿qué más? entonces, vamos a crear una variable de tipo posición, bueno, de vector 2, ¿no? que va a ser un vector 2.0, que originalmente sea 0.0 voy a exportar de tipo entero mi variable velocidad, que es la que va a tener voy a crear mi función physics process delta y voy a crear una, voy a crear estados estados, ahorita explico esto, vamos a ponerle idle y run y una variable llamada estado actual actual igual estados punto idle bien, le creo un vector posición que se crea hasta en el player, ¿no? para, para asignarlo al moment slide que es con el vector que se va a mover una variable de tipo entera que la velocidad que yo le voy a asignar a través del inspector es por eso que le he puesto export y el tipo de variable he creado estados que son variables pero de tipo en am, por decirlo así o variables que son como idle run el tipo variables que almacenan materiales más o menos esa es la idea este nombre que tú quieras colocarle puede ser cualquier nombre no le pongas igual, ¿de acuerdo? no lleve igual simplemente va de frente entre llaves ¿de acuerdo? y el nombre que tú desees en minúscula, mayúscula lo que tú desees yo le coloco en mayúsculo para diferenciarlo idle y run porque va a tener dos estados idle que es reposo y run que es correr y le he creado otra variable de tipo, bueno estado actual es el nombre yo le puedo poner cualquiera incluso acá falta la o estado actual por ejemplo y le voy a decir que es igual a estados punto idle para acceder a la variable entonces mi variable estado actual respecto a esto sería estados para acceder aquí a cualquiera puede ver un montón puede ver varias puede ver 5, 8, 10 yo en este caso solo quiero dos entonces le he hecho que estado punto idle con esto le he hecho que idle y run bien puede ser idle puede ser run puede ser jam cualquiera que tú le quieras colocar le he hecho que aquí va a almacenar un estado por eso le pongo ese estado como su forma de estar o de ser en ese instante que son lo que se va a ejecutar entonces más o menos esto sería voy a decir lo siguiente voy a comparar algo si mi estado actual que es esta variable llegaría a ser igual a estados punto a estados punto idle hacer tal cosa o sea que esto es como un bucle que constantemente está que se reproduce y le he hecho si esta variable en algún momento llega a ser igual a estado punto idle o sea que valores puede tomar esto bien puede tomar estado punto idle estado punto ram y si tienes más pues los demás valores pero en este caso solo puedes tomar dos de acuerdo respecto obviamente a estos estados entonces estoy comparando si es que en algún momento llega a ser idle o sea que esté en reposo pues yo quiero ejecutar mi animación de reposo entonces el read por lo momento no lo voy a necesitar entonces el hecho si es que en algún momento esto llegaría a ser igual a estado punto idle ejecutame la animación de idle porque es hecho es de hecho que si estoy en reposo pues tiene que ejecutarme la animación de reposo entonces aquí si lo voy a hacer mira porque el estado es punto idle y aquí es como ya le asigné que es idle pues y acá me dice si esto es igual a idle pues originalmente si lo es por lo tanto va a tener que reproducirme la animación de idle viste ahí está reproduciéndose que más el if estado actual sea igual estados punto run o sea cuando esté corriendo quiero que haga lo mismo pero en vez de que me reproduzca la animación idle me reproduzca la animación run entonces originalmente no me va a reproducir la animación run porque le he dicho que solo sea idle entonces imagínate que le cambio ahora que sea run pues me va a reproducir la animación de correr mira viste ahí está la animación de correr entonces si te das cuenta si yo voy modificando el valor de esta variable voy a modificar sus animaciones ¿no? y eso es importante voy a crear una función llamada detector ¿de acuerdo? paz y le voy a decir lo siguiente el RK2D le vamos a colocar nombre rayo solo por colocarle puedes trabajar con RK2D también y le voy a decir algo si rayo si rayo punto is is colliding ¿qué significa esto? pues significa lo siguiente por ejemplo ¿para qué sirve el RK2D? el RK2D sirve para detectar elementos con los cuales este RK2D va a chocar suponte que este rayo llegue a chocar en algún momento con el player pues entonces va a detectar que está chocando con el player entonces yo quiero verificar primero si este está chocando o está colisionando con algo entonces por eso le digo si rayo que sería mi RK2D is colliding o sea si estoy chocando ¿de acuerdo? ahora si estoy chocando yo quiero almacenar dentro de una variable el objeto con el que colisiono ¿no? o el elemento voy a poner el objeto y le voy a decir igual rayo punto get collider usted me el colisionador o sea con quien estoy chocando y ahora voy a verificar si este objeto que acabo de chocar punto is in group por ejemplo player si está en grupo player print eres Alex entonces le he dicho lo siguiente el hecho que si el objeto el primero le he dicho si estoy colisionando ahora si llego a colisionar o sea si es verdadero si llego a chocar con cualquier cosa no importa con qué pero que llegue a chocar voy a almacenar en mi variable objeto puede ser cualquier nombre a rayo o sea mi nodo punto get collider para obtener con quien estoy chocando el colisionador o sea con quien estoy chocando con quien estoy colisionando y le he dicho ahora he comparado porque esto puede obtener al player a otro enemigo a una pared a lo que sea le he dicho si este objeto llegaría a estar en el grupo player pues imprime en el caso en que no esté pues no va a ser nada en este caso si estaría en el grupo player eso depende porque mi Alex todavía no está en ningún grupo entonces yo le voy a colocar un grupo donde dice nodos grupos de acuerdo te da señales te vas a grupos y le pones Alex de acuerdo añadir un grupo es para para asignarle a este nodo que es el que yo quiero este verificar si está chocando o no asignarle un este asignarle un grupo imagínate un grupo pues como su nombre lo dice es un grupo un conjunto de cosas en común suponte que por ejemplo los enemigos tienes un enemigo que te dispare otro enemigo que te mate si salta encima tuyo otro que active una bomba que tienen en común que son enemigos entonces en vez de estar diciendo por ejemplo que me baje una vida cada uno puedo decir que me baje una vida los que estén en el grupo enemigos ya todos colocanlo en un mismo grupo entonces ya no tengo que estar verificando por cada tipo de enemigo sino que estén en común el mismo grupo o sea es algo más sencillo aquí voy a trabajar con grupos entonces cuando choque Alex voy a depurar viendo la forma de colisión para poder observar todas las colisiones que hay en la escena ¿de acuerdo? y aquí podemos observar recast todavía no imprime nada si yo me acerco hacia él tampoco me llega a imprimir nada este grupo player claro yo le he puesto player y aquí le he puesto Alex tiene que ser el grupo player ¿viste? o sea si no escribes bien el grupo te lanza error entonces ahora voy a colisionar con este cuando yo colisione me diría imprimir hola mundo no lo imprimio porque lo he escrito mal player si objeto este grupo player ahora voy a imprimir algo acá ah claro ya sé por qué no está que te lo imprime ya sé por qué no está que te lo imprime bueno eso me lanza error ahorita porque idente mal no está que me lo imprime en primer lugar porque aparte de que el nombre estaba mal escrito sino que nunca lo llamo la función entonces esta es una función creada pero nunca la estoy llamando entonces en el physiprocess yo voy a llamar esta función y constantemente va a estar verificando si este rayo o este rayo se está chocando entonces ahora vamos a mover y viste ahora te dice eres Alex supongo que yo le hubiera colocado otro grupo por ejemplo en vez de player el grupo enemigo suponte que choque con otro enemigo viste no te imprime nada ¿por qué? porque tú no estás en el grupo enemigo entonces tú estás en el grupo Alex por lo tanto bueno en el grupo player por lo tanto tendría que escribir player ¿qué voy a decirle? bueno que cuando yo choque conmigo pues yo quiero moverme ¿no? entonces yo voy a decirle lo siguiente en el estado run le voy a decir algo le voy a decir posición igual a move and slide posición y aquí le voy a decir que posición punto x será igual a velocidad y aquí le voy a decir que una vez que choque con el player pues obviamente mi estado va a ser estado punto run y voy a escribirle estado actual va a ser igual estados punto run importante no le pongas doble igual porque no te lanza error pero tampoco no te lo reconoce ¿viste? solo un igual si no no te va a funcionar bien muy bien mira ya inicia ejecutar la animación de correr y ¿por qué no te sigue? porque a pesar de que le he puesto mode light yo no le he asignado una velocidad todavía o sea le he hecho posición punto x igual a velocidad pero mi velocidad es cero por lo tanto se mueve cero entonces tengo que decirle que sea su punto de 30 entonces cuando yo voy a decirle pues inmediatamente empieza a seguir ¿viste? pero yo cuando salgo de su rango de visión me sigue me sigue igual entonces le tengo que decir en el caso en que yo ya no colisione else o sea aquí si estoy colisionando el caso contrario sería cuando no colisione entonces ahí quiero que mi estado actual sea estado punto punto idle ¿vale? entonces voy ahí si yo salgo de recast ya no estoy colisionando por lo tanto es idle y si es idle pues simplemente ejecuto la animación idle también le puedo decir de que su posición punto x sea igual a cero es una opción y esto tal vez colocarlo aquí fuera ¿no? y decirle aquí que cuando esté en el estado idle pues su posición x será cero ¿no? puede ser también una opción y también si cuando salgo pues mi posición x es cero y el modo de la lista que se mueve cero o sea no se está moviendo también es una opción ¿viste? se mueve y cuando yo salgo de su rango de vista pues no pasa nada y cuando se mueve yo salto también y si vuelvo a ingresar también ¿viste? me muevo me sigue me ingreso ¿viste? entonces ¿cómo quedaría el efecto así viéndolo así de manera adecuada? pues sería así estoy ahí un rango de visión me sigue me sigue me sigue me alejo y para y está el estado idle avanzo me sigue me sigue me alejo y está entonces así es como lo logramos dándole una repasada rápido al código creamos variables posición que es lo que se va a mover la posición de mi cuerpo la velocidad con la que se va a mover los estados que son este en qué estado se va a encontrar idle ram el que tú desees la variable estado actual que va a almacenar el estado en que me encuentre diciéndole estado punto idle porque originalmente quiero que sea idle que esté en reposo ¿no? no quiero que inicie el juego inmediatamente me inicie a perseguir ¿no? o sea muy extraño luego la función physical process se llamó la función detector que esto se ejecuta constantemente como un bucle y bueno aquí me ejecuta esto y estoy verificando si este raycast llega a colisionar y luego si es que llega a colisionar voy a hacerme todo esto de aquí primero que me va a almacenar con quien estoy colisionando luego voy a verificar si eso con quien colisiono está en el grupo player y si está pues mi estado actual va a ser estado punto ram por lo tanto esto como está dentro del physical process y al leerse originalmente era idle y estaba en idle y estaba en su posición x o sea 0 o sea no se movía cuando está en el estado ram ya no pasa a leer esto sino que pasa lo siguiente estado actual igual estado punto ram por lo tanto te reproduce la animación ram por lo tanto te sigue y por lo tanto pues ahora el modo de la ya no es 0.0 sino sería tu velocidad suponte 30 30.0 y eso constantemente está que se mueve o sea es como programar auto player o sea es como programar el player con el modo de live pero yo le voy a asignar sus movimientos de acuerdo a lo que se ejecute acá o sea ese es el truco y en el caso en que no esté chocando o sea en el momento en que tú salgas de ese rango de raycast y en el momento en que tú salgas entonces esto actual va a ser idle y si es idle como esto es un bucle pues ya no es ram y si no es ram pues esto ya no existe bueno o sea existe pero no se lee supone x era velocidad pero ahora cuánto vale vale 0 por lo tanto se va a mover 0.0 o sea no se va a mover a esto de acá importante ya casi tiene una colisión solo que no se observa hay que ponerle a ver no se observa yo porque le cambia la visibilidad viste y le he puesto un poco roja para que se diferencie pero por defecto es azul viste o sea solo que le he puesto otro color para que no no moleste pero no tiene nada que ver solo le cambia la visibilidad entonces aquí estoy normal cuando yo ingreso me empieza a perseguir viste y cuando salgo de su rango de visión pues ya está si quisiera que tenga más rango de visión pues le voy aumentando aquí el valor supone que sea 50 o bueno esta es la velocidad pero claro si tú quieres aumentar la velocidad pues también le puedes aumentar pero en el caso del rayo supone que quieras que sea 100 viste es más grande o sea inmediatamente al iniciar el juego si me va a atacar porque inmediatamente me detecta pero si yo llego a salir pues no viste ahí está que me sigue me sigue me sigue pues ahí me debería matar o hacer daño depende de lo que le hayas programado aquí normalmente salgo vuelvo a ingresar y luego nuevamente vuelvo a salir y pues bueno ya tendría el efecto logrado simplemente trabajando con estados viste entonces ya estaré verificando en cual se encuentra y ejecutar las animaciones y sus respectivos movimientos y bueno hasta aquí el video de hoy no es tan complejo de hacerlo si tienes alguna duda no tengas miedo no hay problema ponlo en los comentarios yo intentaría absorber alguna duda y bueno esto tiene que ver con estados lo hemos hecho un montón de juegos que hemos creado y las recreaciones que hemos hecho en el canal hemos trabajado varias veces con los estados y bueno tal vez sea lo más complejo de entender pero no creo que sea complejo pero tal vez sea lo que no llegues a entender tan bien al inicio pero puedes ver por ahí unos tutoriales en los que yo he trabajado con esto y vas a entenderlo mucho mejor y sirve mucho viste acá hemos logrado hacer esto de manera rápida podríamos haberlo hecho con una variable booleana pero hay que hacerlo un poco más dinámico imagínate que tú tengas otro estado otro estado de atacar entonces ahí ya no te sirve una variable booleana una variable booleana tiene valores como verdadero o falso o sea true o false entonces ya no sería tan versátil por eso sería mejor trabajar con estados imagínate que no sea run sino el estado atacar entonces le pones a atacar aquí le pones a atacar aquí le pones a atacar viste entonces es más sencillo y no es tan complejo ¿de acuerdo? no es tan complejo no es cosa del otro mundo bien este sería el efecto adecuado si tú quieres otro efecto de un juego de algo que te guste ver o de algún efecto de explicarlo bien bueno poner en los comentarios un efecto no sé de que el player o de que hay un enemigo que haga tal cosa o ocurra tal cosa o que tras el movimiento del player haciendo tal cosa haga esto puedes ponerlo allí veré si se puede hacer de manera rápida sencilla y lo pondré como video también ¿de acuerdo? o sea si tienes como efecto de un juego que quisieras que sea recreado aquí pues puedes ponerlo en los comentarios no hay problema hasta el próximo video